Economistas advierten que el gobierno que asuma a partir del 16 de agosto encontrará un escenario difícil, producto del endeudamiento y el déficit fiscal que ha obligado a aprobar un presupuesto complementario por 150 mil millones de pesos. Samuel Guzmán trabajó este tema. Coinciden en que con la aprobación de la suma millonaria, el país se acerca a un escenario peligroso. Todo esto implica mayor nivel de endeudamiento y es obvio que el gobierno que venga tendrá que hacer otro presupuesto complementario. Nosotros siempre habíamos hecho un llamado y seguimos siempre haciendo un llamado a que estos ajustes a estos presupuestos se hagan dentro del marco del mayor consenso posible por el nivel de compromiso que se está adquiriendo. De su lado, la también economista Milkeya Mateo ve con buenos ojos el complemento aunque hace algunas puntualizaciones al igual que su colega Antonio Siriaco. Si a los 900 mil y resto de millones de presupuesto aprobado se le agregan 150 mil millones más, eso estamos diciendo que es un volumen de dinero suficiente como para que el gobierno pueda manipular y pueda maniobrar la situación actual y dejar casi con manos atadas al presidente entrante. El reto que le presentan estos presupuestos al gobierno que venga es sumamente difícil porque va a encontrar las finanzas públicas bastante deterioradas. Tras la aprobación del proyecto en el Congreso, solo resta la promulgación del presidente Danilo Medina para que el gobierno pueda hacer uso de los nuevos fondos que incluyen mil millones de pesos para financiar a los partidos políticos reconocidos. Samuel Guzmán, CDN.